Ya huela al vero en 101 televisión. Bienvenidos a nuestros programas especiales de Málaga de Luces. Desde hoy y hasta el próximo sábado día 19 vamos a estar cada día aquí a las 3 de la tarde para contarles todo lo que suceda en la Feria Taurina de Málaga. Una feria taurina que comenzaba ayer con la novillada con picadores. Precisamente algunos de los protagonistas de este festejo, también personas que asistieron y que van a ayudarnos a analizarlo van a ser los invitados en nuestro programa de hoy. Cabecera de entrada y comenzamos. Pues ya estamos aquí en este set de la Plaza de la Marina comenzando nuestros programas especiales de Málaga de Luces. Y como les indicaba, lo hacemos analizando lo que va a ser esa Feria Taurina que se arrancaba ayer en la Plaza de Toro de la Malagueta y centrándonos precisamente en ese festejo inaugural del abono, esa novillada con picadores en la que se lidiaran reses de la ganadería portuguesa de Condesa de Sobral y en la cual dos de sus actuantes, tanto Jorge Molina como Fuentes Boca Negra, cortaban las primeras orejas de este ciclo. Eso lo vamos a analizar en primer lugar en nuestra tertulia, para la cual tenemos ya a nuestros invitados, paso a saludarlos, todos ellos amigos de Málaga de Luces desde hace muchos años, como es un... Vamos a comenzar con dos buenos aficionados prácticos como son Paco Gallardo y José María Morente. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, encantado de estar hoy aquí contigo un año más y disfrutar de nuestras ferias. Pues ahora vamos a seguir hablando y a este lado me acompaña en primer lugar, saludo a Benito Ramírez, que es miembro de la Unión Taurina de Abonados de Málaga. Benito, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tenín, y gracias un año más por tu invitación. Encantado de que los abonados de Málaga estén representados aquí en este programa y también encantado que la juventud taurina lo esté y su presidente es Álvaro Pasalacua, que además ha sido novillero con picadores y que pues era el día propio, el de hoy, para acompañarnos. Álvaro, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, si os parece, y como es habitual, nosotros siempre comenzamos haciendo titulares. Vamos a ver luego lo que son los titulares que hoy recoge la prensa, pero a mí me gustaría que de una forma breve cada uno de vosotros me hicierais un titular de lo que fue el festejo de ayer. Paco. Pues mira, yo me quedo con el novillero Molina, Jorge Molina, puede ser gente en el toro. El titular, novillada entretenida y variada. Esperanzador, principio de feria, con una novillada muy variada y muy entretenida. Yo no es por tirar mucho para mi tierra, pero diría que vignaga taurina para Jorge Molina. Efectivamente, ese trofeo que, bueno, pues ya podemos anunciarlo, que a criterio del jurado del trofeo que entrega la juventud taurina, que no es otro que compuesto por tres matadores de toros como Fernando Cámara, Fortes y Javier Olosco, pues consideraron por unanimidad que debería ser el novillero poledano el triunfador, ¿verdad? Estábamos pendientes de hacer puntuación, como hemos hecho en otras elecciones, pero ayer pues era un poquito claro que el triunfador fuera él. Y, bueno, encantado que sea él. Le daremos un trofeo y una muleta como la decisión anterior. Y, nada, encantado que sea él. Perfecto. Pues ahora ya sí. Vamos a ver lo que dice la prensa de la corrida de ayer. Sacamos nuestros recortes y vamos a ir analizando esos titulares conforme nos los vayan ofreciendo nuestros compañeros. Y los vamos a ir viendo, los vamos a ir comentando de forma general lo que incluye cada uno de ellos. Y tenemos, por un lado, que hoy lo vamos a ir viendo pasando, que en malagataurina.es, también en la página web de 101 Televisión, tenemos que Jorge Molina y Fuentes Bocanegra piden paso en la novillada inaugural. Diario Sur nos indica que Molina y Fuentes Bocanegra destacan en la Malagueta. La opinión de Málaga señala que Jorge Molina y Fuentes Bocanegra ponen la pólvora para encender la feria taurina, mientras que Málaga hoy en la crónica de María Alba señala Jorge Molina un oasis de frescura en un hastío de novillada. Pues esas son las notas que hemos querido reflejar en el día de hoy y ahora ya sí, mucho más relajados, pues podemos... Si os parece, antes de entrar en lo que fue la novillada, pues deberíamos hablar un poco de lo que es el conjunto de esta feria. Una feria que, bueno, pues tenemos esperanzas, que evidentemente hay dos días que todo el mundo espera, que son el 15 y el 16, pero bueno, que también tiene acontecimientos importantes como la alternativa que vamos a vivir hoy de lavado. No sé si a nivel de aficionados, Benito, ¿cómo analizáis de tu tama de esta feria? Bueno, a nivel de... A nivel de aficionados, cada uno tiene su opinión y lógicamente lo que hablábamos el otro día o lo que se hablaba en la tertulia con el empresario. Si nos ponemos a hacer carteles, prácticamente de 10 o 15 personas vamos a coincidir en dos o tres carteles. Pero claro, analizando fríamente la feria, yo creo que hay cosas que, bueno, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, hay que premiar un poquito los méritos alcanzados o logrado en el año anterior. Por ejemplo, Daniel Luque estuvo muy bien el año pasado con la corrida precisamente del hierro que se lidia hoy y sin embargo no aparecía en los carteles iniciales. Bueno, ni aparecía ni iba a aparecer, desgraciadamente porque lo cogieron ayer. Y después, una cosa que nos ha gustado innudablemente a nivel de los... hay que decirlo claro, a nivel de los socios de UTAMA, es el cartel de hoy. El cartel de hoy, bueno, se encuentra un poquito pobre para un novillero malagueño que en los últimos cinco o seis años, bueno, me confirmaba, Álvaro, que siete años. Seguido, toreando la novedad de feria, pues bueno, con todos los méritos que puedan tener, tanto Garrido como David y Miranda, pues el cartel hubiese quedado un poquito más redondo en Málaga y más del gusto de la afición malagueña con otros torrenos. No sé si tenéis que aportar a este respecto con lo que se refiere a la feria en su conjunto. Sí, sí, especialmente ya a estas alturas que estamos en feria, que hemos empezado, ya me gustaría hablar, no de lo que hemos tenido tiempo siempre, de hablar de la feria y de los carteles de feria, sino de los criterios que en un mes de agosto hay con las sustituciones, que es rematar y conformar y actualizar los carteles, ¿no? Y yo rompo una lanza en favor de una ética, de una ética que busca ensaltar el paradigma de lo que se hace ante el toro Valga. Y ya que ha empezado la feria, y darle aliciente de que Málaga tiene importancia, que esos huecos los ocupen los triunfadores de estas corridas que van a ocurrir. Es decir, esta tarde, cuando es un toro, un torero, y sale por la puerta grande, evidentemente para mí es quien se merece una justificación. Es decir, premiar sobre todo lo que se hace delante del toro es lo que valga. Y después a nivel de ganado, que es muy importante, yo ayer sé de menos los novillos de reserva Tauro. ¿Por qué? Porque triunfaron el año pasado. Que igual reserva Tauro no tiene seis novillos para presentar. ¿Por qué no lo expliquen? Pero sobre todo defendiendo de lo que ya ha valido, de lo que ha ensalzado Málaga y nos ha emocionado, pues ¿por qué no se repite? Bueno, yo creo que la feria es lo que me... Bueno, sin entrar en los carteles, siempre analizamos los carteles antes. Ya están ahí, y no vamos a entrar ahora si nos gusta más o menos, como ya lo habéis dicho. Pero yo sí me llama la atención un poco la incertidumbre que tenemos. Es decir, hay muchas... Está habiendo muchos accidentes, cogidas, etcétera, con lo cual no sabemos si fulano torea, si mengano torea, si sultano va a torear. Y sobre todo, como ha apuntado de refilón Paco, tampoco sabemos quién sustituye. Y la verdad es que las sustituciones muchas veces se esperan a última hora por intereses, lógicamente, empresariales, pero que no tiene lógica. El aficionado tiene que saber con tiempo quién viene, quién no viene para organizarse un poquito. Y yo creo que el consumidor hay que darle cancha y si hay un torero que no puede venir, que se sepa quién viene en su lugar cuando ya se pueda saber cuánto antes. No sé ahora mismo quién viene sustituyendo a nadie. Bueno, yo creo que lo vamos a saber pronto, probablemente a lo largo del día de hoy. Si os parece, y antes de entrar en la novillada de mañana, nos vamos a ir a otra de nuestras secciones clásicas en nuestros programas especiales de feria, que no es otra que el ciber tendido, ese repaso que realizamos a las opiniones, a los contenidos que distintas personas relacionadas con el mundo del toro hacen de lo que sucede en el ruedo de la Malagueta. Y comenzamos con esta cuenta, una cuenta muy seguida en Twitter, como es la Economía del Toro, que además hace un repaso y un análisis desde el punto de vista numérico de los toros y señala, novillada en la Malagueta, fotos de Javi Bermúdez y indicando, resaltando, una entrada más interesante que se vivía ayer, pues en torno a la media entrada y que, bueno, nos viene a marcar cuál va a ser, entendemos, el mínimo de afluencia a los festejos, sabiendo que vamos a tener ya llenos, importantes, sobre todo, en la jornada del día 16. Continuamos con otra de las publicaciones, en este caso, pues era curioso, es Young News English, y es que vemos que la Feria de Málaga también se sigue fuera, en este caso, en este medio internacional que habla de The Friestness of Jorge Molina stand out on a leading afternoon in la Malagueta. Algo así como la frescura de Jorge Molina nos destapa de la tarde plomicia en la Malagueta, algo así se indica. Continuamos con otro clásico de la Malagueta y es que no se entiende un festejo taurino en nuestra ciudad si la banda de música de Miraflores y el Aljaire. Arranca la Feria Taurina de Málaga, arranca la banda sonora de la Malagueta. Pues así, un año más, está esa banda dirigida por el maestro Cuillana y que es la encargada de poner ese pan y toro con el que se abren nuestros festejos taurinos. Y concluimos en este caso yéndonos de Twitter a Instagram y por qué Cayetano López, que también fue alumno y novillero de la Escuela Taurina de Diputación de Málaga, se refiere a lo que va a ser el día de hoy. Una foto de José Antonio Lavado de niño. Habla con la mirada de un niño y el corazón de un torero. Suerte en tu alternativa José Lavado 95. Pues esos han sido esos contenidos que hemos querido destacar en nuestro ciber tendido de hoy. y ahora sí que podemos ya arrancar con lo que fue la novillada de ayer. Una novillada en la que por una parte creo que vamos a centrarnos en este primer bloque en lo que fue el juego de los novillos y la actuación del malagueño de Curro Márquez. Una novillada de Condesa de Sobral. doy mi opinión no sé si la compartiréis bien presentada noble en general para mí le faltó empujar un poquito más venirse un poquito más arriba y eso sin duda habría favorecido que la corrida o el espectáculo hubiera sido mucho mejor porque sí que es cierto que a todos o a casi todos con sus dificultades le vimos sus complicaciones y algunos incluso pues un cierto picante que a lo mejor en otras condiciones nos podrían haber dado una faena vibrante. Sí, esta ganadería es de origen Torre Estrella y se veía ese origen también en su comportamiento pero en general para mí tuvo falta de casta en general incluso los que fueron buenos manifestaban ese mal casi endémico que debe de sufrir la ganadería o los que vinieron a Málaga muchas veces se eligen ciertos segmentales y dieron esa connotación de rajado de siempre queriendo y a menos de no queriendo embestir empezando ya punteando los capotes protestando si se le exigían unas dificultades que bueno pues también la acusaron unos novilleros más que otros y dentro de la presentación para mí es perfecta hablamos de novilleros que están haciéndose como toreros y para Málaga fue una para cualquier parte de primera una señora novillada que se movió que es lo que más nos interesa y nos importa pero para mí le faltó casta y hubiera preferido una novillada con más garantía Álvaro tú como profesional ¿cómo viste? Yo recalcaría lo que ha dicho Paco que la novilla se movió eso yo creo que es lo más casi importante de los animales que se muevan para poder tener juego también decir que hombre la primera novia de la feria el primer festejo a la gente le cuesta un poquito entrar más yo creo que hasta el tercer cuarto día cuando la gente va más más afín a la toromaquia diría que Jorge Hombre ha estado muy bien entendió a los animales a la perfección también el chico que está más toreando toreó ahora 10 días en Madrid tiene más oficios ahora torea también en distintos sitios torea en la feria de otoño también Curro Marque nuestro novillero local creo que tuvo mala suerte con el lote y también lo mismo que he dicho de que Jorge tiene más oficios está torando mucho tendría que Curro Marque pues está torando poco tiene más complicaciones y bueno también el carcal es el debut de Fuente Boca Negra que como ha dicho Paco la novillada muy bonita muy buena pero una novilla de plaza de primera que eso al fin y al cabo el que se pone delante fue una novilla de plaza de primera un novillo el que menos pesaba eran 450 160 kilos y claro para un chico que debuta pues es complejo y yo creo que estuvo muy bien me gustó mucho tenía muchas muchas prioridades bueno vamos viendo algunas imágenes del festejo a mí me gustaría que nos centráramos ahora un poquito en lo que fue primero y cuarto de los toros los correspondientes al lote de Curro Márquez son ya muchos años de haber debutado ya una trayectoria amplia habiendo toreado poco este año pues sí que está toreando un poco más creo que esta ha sido ya la cuarta novillada que ha aliviado es complicado esto esto es lo más difícil del mundo yo creo que es interesante empezar como hemos hecho como tú haces siempre por el juego de los toros porque el toro al final es el que da la medida de la importancia de lo que se hace muchas veces yo leía la prensa en general y los twitter y todo y me he descolocado muchísimo porque las opiniones no sé si las habéis visto son muy variopintas hay quien valora que los novillos fueron descastados otros que fueron alegres unos que fueron bueno algo de todo también es verdad pero sobre todo el comportamiento o cómo estuvieron los toreros hay quien disculpa a Curro por el mal comportamiento de los novillos pero hay quien dice que eso como tú has comentado que se le nota quizá un poco que esté toreando poco igual este año torea más pero no tiene tanto oficio como Jorge hay un poco ahí de lío y dentro del cariño que evidentemente le tenemos a los toreros de Málaga pero bueno que también hay que decir todas las cosas yo creo que el primero realmente suyo creo que no no sirvió pero el segundo había dos opciones o que el toro se hiciera el dueño de la plaza que es lo que terminó ocurriendo o que se le hubiera podido es muy difícil el poderle a esos toros pero a mí me dejó ese sabor de boca un poquito más yo creo que yo creo que ningún toro sirve a priori y tú cuando ves también en las propias lidias ves que entra uno con un capote entra otro con el capote el peón otro torero en un quite ves que los comportamientos del toro cambian de un torero a otro entonces claro esto es dificilísimo porque en la faena de muleta se queda el torero solo y está solo ese torero con ese toro entonces no sabe otro torero a ese toro lo que le hubiera hecho entonces como tú me has dicho el primero manso parecía que podía ir pero no acababa de andar y tal el otro tenía ya un poquito más de chispas y era más exigente y yo creo que le vino un poquito largo la impresión que me dio a mí que le costaba ponerse porque el toro exigía bastante pero claro tú tampoco sabes el momento de estado anímico si él ve al toro puede que sea un toro complicado lo vea bien lo resuelva bien y un toro fácil pues no y eso los toreros cada día es un día y es distinto yo ayer lo vi un puntito por debajo de los toros no de los dos toros siendo los dos más complicados quizás de la corrida fueron los que menos opciones dieron pero a él sí lo vi un puntito por debajo quizás de ellos la impresión que me dio mira con el cariño que le tenemos a Curro bueno también también por el cariño que tenemos hay que exigirle que uno a su hijo hay que exigirle porque si si le das palmadita y le dice lo bien que ha estado pues nunca van a yo de Curro quiero apuntar dos cosas en el primero lógicamente se le paró fue imposible le podemos achacar pero con el estoque estuvo también se le paró a Fuente Borja de Regra y le arrancó una bueno pero el primero se paró bastante más que el tercero creo yo pero en el cuarto no coincido contigo no lo apuntan en ninguna crónica al toro tuvo mucho picante al toro había que poderle y entonces o una de dos o le puede tú se hace en ambos de la plaza que es lo que ocurrió por el pitón derecho desde mi punto de vista no tenía ni un pase pero por el izquierdo tragándole y aguantándole quizás se le podía haber sacado algo y no lo he leído ni lo he visto con ninguna pero bueno a pesar de eso que vamos a pedirle lógicamente a un novillero que a estas alturas de temporada se ha vestido una tarde de luces que es muy complicado Álvaro tú que te has vestido de luces en la novillada picada de la feria de Málaga pesa mucho la malagueta la responsabilidad el saber que es la gran oportunidad que tienes que no tienes en fechas el ir a Madrid ir a Sevilla o ir a otras plazas que te puedan dar un salto en tu carrera pesa muchísimo yo te diría que de la plaza de primera bueno de todas las plazas en la que te hablo que lo he pasado no peor pero con más responsabilidad Málaga porque al fin y al cabo tú haces el paseillo y todas las personas que tú ves en el tendio los conoce o son afín a ti o han entrenado te has tomado un café o te han visto y tú dirás cuidado que como la cosa no salga bien me lo tengo encontrado la semana que viene no lo que sí diría que también que Málaga es una ciudad importante una plaza de toro importante y por lo tanto plaza de primera categoría sale el toro de primera categoría y es muy difícil muy difícil poder entrar delante de un toro en 500 kilos cuando has toreado una temporada o ninguna las circunstancias son distintas hemos hablado de cada uno de los novilleros el que venía en una posición más favorable evidentemente era Jorge Molina primero porque es el que está más toreado el que ha estado ya está en el circuito de las plazas importantes quizás el que traía menos presión porque Curro por ser malagueño y Fuente Boca Negra por ser su debut pues evidentemente tenía unas connotaciones diferentes a mí Jorge Molina me gustó mucho sobre todo toreando al natural creo que es un torero con el capote lo ativamos hubo dos medias una que le pegó a cada toro que tuvieron categoría pero a mí de toreando al natural me parece un torero muy 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 a tener en cuenta pues sí yo creo que nos gustó a todos incluso el titular que nos preguntaba yo pienso que puede ser gente en esto evidentemente tiene que pulir ciertas cosas que ayer lo manifestó con más con más énfasis porque Málaga pesa Málaga es ese novillo serio Málaga tiene mucha importancia Málaga lo decía en el pregón de feria que José nos presentó a Vitorino y llegó a hablar de ese gran escaparate que es Málaga en la tauromaquia pero es un escaparate externo para el que viene que nos visita muchas personas pero también para lo de adentro todos los grandes grandes figuras de hoy han triunfado y se han visto por primera vez en una plaza llena haciendo unos chavales ante un heral en Málaga porque se ha hecho con mucho éxito y acierto el certamen internacional de Novillada entonces Málaga está en el corazón de los que nos vienen porque vienen enamorados y de los que ya han pasado aunque sean esos matadores de toros pues ayer le pesó le pesó a él porque había un torero que siente el toreo y le gusta pasarse los toros cerca ya con el capote codilleaba los quería enganchar con el vuelo y el novillo que aún no sabía embestir que era remiso lo quería puntear y soltaba la cabeza pasándole a centímetros de sus piernas él siente el toreo importante pero hubo momentos en sus faenas que tuvieron gran altura que quizás remató muy insistentemente con pases más livianos cuando estoy seguro que entiende un toreo de más quilates incluso mató muy bien a la segunda mató tan bien como tan mal porque aquí se premia la muerte rápida del toro entonces es muy importante que se va a matar y esa quizás falta de concentración para no matar a la primera como lo hizo a la segunda que perdió esa gran oreja a ley es la plaza de Málaga que tiene mucha importancia lo que se hace en nuestra tierra bueno, a mí este torero me encantó le he quitado el oficio me olvido del oficio me olvido del rodaje que tiene del valor que le echó de la disposición de la firmeza pero yo le vi como un estilo una clase una elegancia desde el primer capotazo le dio tres o cuatro al primer novillo como muy intentando torear muy despacio y con mucho temple cosa que me gustó mucho luego en la faena de muleta muy bien también el novillo punteaba mucho tiraba siempre un derrotito casi al final y él ahí aguantó le enganchó alguna vez lógico pero él procuró intentó y consiguió que no le acabara enganchando pero además expresándose a su manera y en lo que toca el pinchazo yo es que me he quedado solo pero siguen diciendo que un pinchazo en hueso bien entrando bien vale lo mismo que unas tocadas y ahora como tenemos el tema este de los animalistas de que hay que matar rápido pero es que pinchar en hueso no es porque se haga mal la suerte es que el hueso está ahí y el hueco para que pase el estoque es pequeño entonces hombre eso es difícil el público no lo va a valorar pero yo creo que como aficionados nosotros que empecemos a darle importancia él pinchó y pegó buenas tocadas pinchó y pegó buenas tocadas el otro le dieron la oreja lo que yo sí le di es que igual que se expresa muy bien cuando está toreando la salida de la cara del toro no la hace con esa venderlo hay una contaba Fernando Cámara cuando nos contaba a nosotros en la escuela que se torea muy poco tiempo o sea los muletazos duran poco y realmente el torero que está 8, 7, 5 minutos la mayor parte del tiempo no está toreando está andando la altura y tal y ahí tiene que mantener la atención del público igual que Fuente Boca Negra yo le vi que salía con mucha expresión vale aquí está imagínate el Juli ese Juli cuando pega pues yo creo que este chaval salía uno de los novillos que después de la tanda salió como que iba a pagar la espada salió como agachado y tal digo darte importe pero vamos eso no es un defecto de droga porque lo que importa es como tore y no como lo que venda pero si le note perdona estoy completamente de acuerdo con José y lo remarqué en la plaza lo que estás diciendo incluso que ponía de ejemplo de que ya el cite no ya ir al toro sino el cite es parte del torear citar ir al toro no ya el remate sino el desplante último es parte de la lidia y él no hacía el desplante último y si lo hacía era fuera de la cara del toro con lo cual no estás toreando ese matiz es fundamental con poca expresión con poca expresión que lo corrijan ahora que es el momento estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero yo creo que lo más importante de allá de Molina de lo que estamos hablando aquí no es lo que vimos ayer sino lo que nos puede dar dentro de un par de años cuando vaya puliendo todos esos defectos que hemos apuntado en el segundo por ejemplo estuvo al natural extraordinario claro que pasaba que el novillo pues la castita que tenía cuando tocaba se descomponía mucho tenía que volver a empezar pero bueno pero eso se va puliendo con el tiempo entonces nos quedamos con la esperanza de que es lo que nos puede dar en un futuro igual que el chaval el tercero estaba debutando pero se le vieron muy buenas maneras también el reparo que le puse lo he puesto ahora es un poco más de cara al público pero toreando con los defectos de los nubillos a mí me encantó toreando y como intentó o quiso y pudo resolver los problemas que tenía Álvaro ¿tú cómo analizarías la labor de Álvaro Molina? además fue el triunfador de la vinagata orina que entrega tu asociación bueno la verdad que Jorge yo lo conozco desde hace muchos años porque es que somos de la misma quinta entonces pues los certámenes toreábamos juntos la época de sin caballos y pues la verdad que te diría que casi casi como ahora lo que le hace ahora el toro se lo hacía al heral ese trazo largo con la mano izquierda esa manera de intentar alargar los muletazos también decir que por ejemplo él estaba lo que yo tenía entendido estuvo en la escuela de Madrid bueno estuvo en Toledo luego se fue a la escuela de Madrid yo estuve viviendo en Madrid un tiempo y coincidimos que entramos los dos en ventas y la verdad que la escuela de Madrid tiene una labor muy buena porque los novilleros complicadores no siguen toreando siguen yendo al campo es decir lo que ellos tenían era como un par de grupos grupo avanzado grupo medio grupo inicial creo que si no me equivoco y al avanzado seguían toreando vamos a seguir hablando de Jorge Molina y de todos los novilleros del día de ayer pero va a ser la vuelta de publicidad enseguida volvemos gracias ¡Aplausos! Y nos queda por hablar de Fuentes Bocanegra, Torero de Córdoba, que además vino muy arropado. En Málaga lo conocíamos, fue el triunfador del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas del pasado año. Ya gustó mucho en la semifinal, se proclamó triunfadores en la gran final. Teníamos una idea de lo que era su concepto. Es una tarde complicada la del debut, pero yo creo que estuvo a un nivel interesante. A mí me gustó mucho. Yo creo que lo importante de una persona cuando empieza es que tenga esencia, que tenga algo distinto, que tenga expresión. Y yo resaltaría eso del año pasado del Certamen. La verdad no me acuerdo si cortó una oreja, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que estuvo expresión el chico y acabó ganando el Certamen. Y entonces ayer, aunque sea un debut, aunque haya toreado poco, toreó un Sevilla hará dos o tres semanas y tal, pero eso se le ve expresión, se le ve que tiene algo distinto, que quiere hacer el toreo el toro bueno. Y le saltaría algo bueno que cortó una oreja y cortó una oreja en una plaza de primera, pues algo que alabar. Quiere hacer el toreo bien hecho, ¿verdad? Quiere hacer el toreo bien y de entrada yo voy a decir de él que, hombre, debutar con caballo y venir a una plaza de primera en una feria de agosto en Málaga, eso pesa, como ha dicho él, él sabe mejor que nosotros, eso tiene que pesar muchísimo. A pesar de eso estuvo muy bien. Y yo, con todas las limitaciones que puede tener un chaval que empieza con caballo ayer, le vi una cosa muy buena, se coloca muy bien delante de la cara del toro. Y en el tercero, que tú decías que era un novillo muy parado, efectivamente, cuando tú te pones en el sitio adecuado, le adelanta la muleta, aunque sea de uno en uno, los vas sacando. Y me gustó mucho eso, la colocación, el saber estar delante de la cara del toro, el cómo salía, lógicamente, lo que hemos comentado antes al micrófono cerrado, tenía una gran ventaja, tenía media plaza del público que había allí, que eran partidarios suyos, yo estaba jugando, digamos, en casa. Pero bueno, eso nos quita una oreja de mucho. Yo le vi eso, yo le vi mucha personalidad, mucha personalidad, es distinto, tiene su sello propio, que has apuntado tú, y luego esa capacidad de transmitir también. Y luego un estilo muy peculiar de mover o manejar los engaños, de llevar el brazo, a mí me recordó un poquito el codo, ¿no? No tiene nada que ver la forma de historiar, pero esto que tenía también el Vite y también tenía una forma de poner el codo distinto, ¿no? No, son distintos totalmente, pero esos detalles que dicen, hombre, este es otro, no está hecho con la máquina de fabricar toreros, cosa que se le achaca mucho a la escuela, y que luego ves que los que salen son distintos, pues ahí tuvimos tres y no se parecía a ninguno de ellos. Y luego lo que habéis dicho también, hombre, viene por haber triunfado el año pasado, a mí me parece eso que lo ha apuntado Paco, que se premie el mérito y el triunfo, y en la misma plaza te repitan un año después, y que venga y que triunfe, y que estés bien, pues fenomenal, fenomenal, me gustó mucho el chaval. Y que viene de hacer nada, está matando herales. Es decir, el propio premio, que es enorme, que es la gran valía nuestra, que un chaval que pasa de triunfar con herales, darle una novillada, que no hay novillada, en una plaza de primera. El mismo premio tiene un gran peso, un gran peso que te vas a encontrar a un novillo de primera, cuando ayer era un becerrista, ¿no? Entonces, ese fielato es muy importante y muy grande de superarlo, y lo superió con triunfo y holgadamente. Ahora, a partir de ahí, bajo esa presión, evidentemente tiene que pulir cosas de que un torero es un artista, tiene que argumentar su faena, no se puede dilatar por esa ansiedad de triunfo que quizá en el quinto lo hizo, esa personalidad suya la tiene que cuidar y no mirar tanto al tendido y torear para él. Ese fielato a cuidar es lo que le hará mejorar y verlo el año que viene en Málaga, y Dios quiera, como matado de toro. Yo creo que, bueno, siguió un poco la línea, yo vi el mismo novillero que recordaba el año pasado, y eso es algo que me agrada mucho, ¿no? Porque no fue... El sexto tenía mucha movilidad, una velocidad repetía mucho, y estar ahí, cuando acaba de empezar a torear con picadores, la verdad es que tuvo mucho mérito. Aguantó el tirón y no, no, estuvo bien, estuvo no bien, muy bien, encima. O sea, que es que tiene tela, y el novillo era... Sí. ¿Cómo va a ponerse delante? Algunos aficionados en el sexto, precisamente en el seis, en el sexto, criticaban, es que, está dudando, y digo, hombre, está dudando, por favor, que viene de Matagerales y se encuentra en una plaza de primeras debutando con un novillo, que bueno, que nada más que cuando él se haya puesto delante, y que es todo lo más grande, que hasta ahora en mi vida me he puesto delante, es normal, y como tú dices, el novillo tenía mucho que torear. Me pegó un volteletón de escándalo, y pa'lante, pa'lante, pa'lante. Estamos viendo precisamente esas imágenes. Bueno, creo que hemos analizado lo que fue la novillada de ayer, una oreja cortaba Fuente Bocanegra y Jorge Molina, pero bueno, quizás eso es lo de menos, lo importante es todo lo que hemos hablado, y hoy hay un día importante, un día que al margen de que el cartel creamos que sea el más apropiado o no, creo que es un día destacado para la historia de la tauromaquia de Málaga, porque suma un nuevo matador de toros, más aún para la Axarquía, es el primer matador de toros que va a tener la comarca de la Axarquía, y creo que todos sabemos que José Antonio Lavado se lo merece. Tú has vivido mucho con él en la escuela, conoces su lucha, porque ha sido también la tuya desde niño. ¿Cómo se siente uno cuando un amigo, cuando un compañero va a ser matador de toros a partir de esta tarde? ¿Vas a tener que hablarle de usted ya a partir de esta noche? Pues la verdad que es muy contento, ilusionado, no diría tanto como él, pero mucho. José es una persona, muy amigo, muy noble, desde pequeño y desde la escuela. Las fotos que subió Cayetano ayer a Instagram, pues estábamos en el tendio buscando fotos y tenía fotos de cuando la primera vez que toreó una becerra, que no sé si lo puedo decir en público, pero que, una anécdota, yo no estaba ahí, José es un poquito más mayor que yo. Cuando toreó fue con Fernando Cama en un tentadero y no tenía cinturón, no llevó cinturón. Sí. Y entonces en vez de que, bueno, pidió cinturón ayer, le daba un cinturón, pero era muy pequeñito, y lo que hizo fue ponerse una guita y una alfaca, se la ató. Y ahí por ahí una foto, creo que ahora tiene agu, Augusto Barrera, ahora puede tener. Y cogió la becerra, le pegó una voltereta, lo que sea, y en vez, no sé, las personas normales, te pegó una voltereta, pues te aflige un poquito. Claro. Y él no, él cogió y dice que empezó a pegarle bocado, a pegarle la puñetaza a la becerra. Y eso desde que tenía con 13, 14 años, se le veía pues lo que es ahora, ¿no? Una persona, un torero con mucha valentía, mucha raza, y que estoy seguro que hoy lo va a transmitir en la plaza. Lo hemos visto desde que era niño, sobre todo lo que siempre ha tenido eso, pero esa raza, y que es fundamental, que eso nunca la pierda delante de la cara del torero. Su sello propio, ¿no? Él siempre ha sacado su propio sello, su forma de ser buena gente, como él solo, muy buena gente. Y esa personalidad, que siempre acababa como pegándole un bocado, un lomo, al novillo y tal, pues yo creo que no debe perderlo, ¿eh? Este es donde esté, y lo debe sacar siempre, y su forma de torear la suya, y luego eso funcionará o no funcionará, pero eso es tema de los demás, no suyo. Cada uno tiene que ser como es, y eso es lo bueno, ¿no? Y hay quien tira más para el artista, otro más para expresarse más, para montar un lío, y pues mira, ahí está el Córdoba, y está Antonio y Bienvenida. Y ese es el toreo, ahí entra todo el mundo. Y yo creo que él tiene, hombre, lo que no sabemos es lo que le va a venir después, pero lo que hay que disfrutar el día de hoy. Como ha dicho, hoy va a tomar la alternativa, yo me alegro muchísimo que la tome en Málaga, que la tome en Fenia, y la tome con dos buenos toreros además, ¿eh? Acompañado. Me parece que está fenomenal. Eso lo merece. Y yo creo que los aficionados de Málaga hoy lo que tenemos que hacer es arroparlo, aparte de dudas y todo eso. Para él, sin lugar a dudas, o como para cualquier otro, es el día más importante en su vida profesional. Y a partir de ahí, pues desearle nada más que muchísima suerte, que se le abran algunas puertas, y que cuando se le abran esas tres o cuatro puertas primeras, pues tenga la suerte de triunfar en algunas, y que se abra camino en el mundo de los toreros, que eso lo merece. Hoy es un día muy grande, muy grande para la azarquía, una tierra muy genuina de nuestra comarca, donde ha habido un gran afición al buey, al buey de tiro, al toro, de siempre ha habido plaza de toro en Vélez. Entonces, la orografía montañosa hace que hoy en día haya yunta de bueyes que compiten con las vascas, y esa tradición y esa cultura se sigue teniendo. Entonces, que ahora tenga un matado de toro es motivo de alegría. Para ello, para Málaga, tener un matado más, y ojalá Dios le ayude y sea en triunfo. Y sobre su carácter racial ante el toro, siendo una persona maravillosa, le deseo lo mejor. Yo, salvando la distancia histórica y demás, le dé ante el animal esa fuerza, esa novedad, que en la historia del toro Miguel Márquez aporta al principio de querer poder por encima de todas las circunstancias. Y eso le engrandece. Pues esperemos que hoy sea una tarde importante. A partir de mañana podremos decir, a partir de esta tarde, que tenemos un nuevo matador de toros malagueños. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tertulia, por haber analizado lo que es esta feria, que vamos a seguir disfrutando y nos vamos a seguir viendo en la malagueta. Gracias a los cuatro. Y a ustedes nos vamos a ir precisamente, y ya que hemos hablado de lavado, a un reportaje que realizábamos hace unos días en su pueblo, en Benamocarra, y en la que veíamos esa expectación, esa importancia tan grande que tiene para este pequeño municipio de la Axarquía, el que su vecino, por el que tanto han luchado, al que tanto han seguido, hoy se ha matado de toros. Es el quite de nuestro primer especial de feria. Enseguida volvemos. Pues yo comencé a ir a la escuela taurina con nueve años, los cuales mi padre me estuvo acompañando durante cuatro o cinco años yendo en autobús a la escuela taurina. Al principio todo son sueños en los que realmente tienes que ir trabajando las pocas capacidades que tienes y ir corrigiendo muchísimos defectos, ir formándote como en cualquier profesión en la vida. Tanto al alcalde como al pueblo, a los vecinos, a los vecinos de Belén Málaga también, que no me puedo olvidar de ellos porque gran parte de los que me acompañan son de allí. Es la realidad y es lo que hay. Yo podría decir que yo soy de Málaga y vender una película que no es. La verdad es que yo soy de un pueblo, me guía aquí como cualquier niño, jugando a fútbol, sin camiseta, callejeando, y comienza un sueño, se lucha por él hasta que se consigue. Hay que seguir trabajando, seguir luchando, porque al final pues esto no ha hecho más que empezar. Es un orgullo tener José de Matador de Toros, que para eso llevamos muchísimos años de edad de ocho añillos toreando, todas las plazas por aquí, lo hemos estado siguiendo por todos los lados, aprendiendo todas las plazas de toros y ha estado muy bien. Lo llevamos muchos años siguiendo. Es un día muy importante para él, lo vamos a apoyar a él, y se va a volcar la gente con él bastante, porque ya desde que ya se dio la noticia de que iba a coger alternativas, pues la gente no paran de preguntar si vamos a poner autobuses, si para comprar las entradas. Yo todos los años he intentado, cuando él ha ido a Málaga, sobre todo he intentado de poner siempre autobuses para facilitarle a la afición de que lo acompañen. La verdad que hay una serie de aficionados que me apoyan incondicionalmente, se dé la imagen que se dé, se triunfe, ahí están para darme un abrazo y ánimo, entonces al final te das cuenta que eso es la gente que te aporta, porque al final cuando uno corta cuatro rejas en cualquier lado, buscar partidarios es muy fácil, lo encuentras en cualquier lado, pero cuando no se leen las cosas es un poco más difícil. El primer matador de toros de la Axarquía en la historia, es un dato anecdótico, pero no deja de estar ahí, entonces yo creo que la Axarquía debe de sentirse orgullosa de José Antonio. Yo quiero disfrutarlo mucho ese día, quiero disfrutarlo mucho porque al final estamos hablando de muchísimos años de sacrificio, de esfuerzo, de cornada, de portereta, de muchas situaciones que no son fáciles, yo le tengo miedo a la resaca, cuando no salen las cosas se pasan muy mal durante muchos días, entonces muchas veces tirar de corazón y de alma para entre comillas no tener que pasar por esos momentos en los que se pasa tan mal. Además es un día en el que sé que puedo cerrar un contrato de cara al año siguiente en la Feria de Málaga. Tomar la alternativa todos sabemos que es un salto en el que normalmente hay un parón y que aquí no vale cualquier cosa. Estoy muy agradecido a la Escuela Taurina, a la Diputación que han hecho una labor increíble, a José María que me ha dado la oportunidad realmente de poder estar el día 12 en Málaga y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, Málaga para mí es mi Madrid, es decir, Madrid es la plaza más importante del mundo pero donde yo me puedo apretar de verdad, de verdad al máximo es Málaga. José Antonio Lavado que va a tomar la alternativa esta tarde a la Plaza de Toros de la Malagueta y que va a hacer realidad su sueño y además ese sueño es el de muchos niños que a día de hoy están en la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga, con dos de ellos, con dos toreros. Estamos en nuestro programa de hoy, además ustedes ya los conocen porque ya han sido protagonistas de esa sección de futuros toreros que tenemos en cada uno de nuestros espacios. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya habéis visto Lavado que va a ser matador de toros esta tarde. ¿Sabéis que Lavado cuando era igual que vosotros ya estaba en la escuela? O sea que el camino es largo todavía. Sí, es largo. Más tanto. Bueno, ¿cómo estáis viviendo la feria? ¿Cómo la estáis viviendo? Pues yo muy bien. Ayer estuviste de los toros, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo la viste, la novia? A ver, el curro Márquez, el primer toro estuvo bien. ¿Cuánto el micrófono hacía? El problema fue al entrar a matar, que primero pinchó y luego se le salió la espada por el costado. Y en su segundo toro, el segundo toro, el único problema fue que se le iba lejos y así. Luego... Molina, Jorge Molina. Jorge Molina. ¿Qué lo has visto? Está ahí preparado para entrar ahora. Jorge Molina me gustó mucho como toreó y... Bueno, cortó una oreja en el primero y en el segundo cortó otra. No, en el segundo dio una vuelta al ruedo. No, en el primero dio una vuelta al ruedo. Y en el segundo una oreja. Eso sí. Y luego, y en el... y en Bocanegra. Bocanegra. Que también va a entrar ya mismo. Ah, ahí va, que también está ahí. También la salió allá, ¿no? Sí. Y ya mismo entra, que en el primero, si no mal recuerdo, cortó una oreja. Eso es. Y en el segundo también cortó otra oreja. Y... pero... Al entrar mataba, mató bien, pero... Se le echó encima el toro y le metió el pitón por la chaquetilla, por la zona de atrás. Y... ¿Le has preguntado cómo está o...? Sí. ¿Y cómo está? Está bien. Vale, ahora le preguntaremos de todas formas. Ramón, que es como yo de Antequera, ayer no pudiste venir. Sí. Te quedaste con las ganas, hoy sí que ya vas a venir, ¿no? Pues a lo mejor. Ay, a lo mejor. Bueno, cuéntame, me han dicho tus maestros que de toros sabes casi todo. Sí. Que a ti... ¿Dónde tú aprendes de toros? Pues... pues si yo te digo la verdad... Dímela, dímela. Mis tíos me suelen regalar libros, también busco por internet cosas que no sé, por... también... Pégate el micro, Ramón. También me gusta mucho, le pregunto a mis tíos qué saben de toros. Veo libros, también busco en internet las cosas y todo. Bueno, y así vas descubriendo cosas que esas cosas luego hay que ponerlas en práctica, ¿no? Sí. Del toro, cuando llegue el momento, ¿no? Sí, hay que ponerlo en práctica. Hay que decir que, Miguel, vosotros vais a poner a tus padres en un problema porque tú quieres ser torero, pero es que se ha juntado tu hermana también, ¿no? Sí. Ella también va a la escuela, pero ¿tú quién crees que es más torero? Pues que somos los dos, ahora. En fin, los dos. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece. Como ya vosotros habéis tenido vuestra sección de futuros toreros... Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Le ha gustado a la gente? Sí. Sí. Pues para que tu hermana no se quede con la cosa, hoy le vamos a dedicar nuestra sección de futuros toreros a ella. A Lola, vamos a verla. Vamos. Hola, yo soy Lola Díaz, tengo 13 años. Uno de los motivos por lo que yo quiero ser torera es... Me he estado fijando desde muy pequeña en muchos deportes y muchas rutinas y tal, porque nunca, desde muy pequeña, nunca he encontrado algo que me gustase. Y en esta escuela pues empezó mi hermano pequeño, yo venía a verlo a entrenar y yo dije, ¿por qué no probar? Empecé a venir, empecé a conocer a los compañeros. En un principio era pues por la rutina de ejercicio que ellos hacían, porque por hacer algo por las tardes, porque me aburría mucho aquí. Y luego pues ya empecé a tomármelo en serio y ya fue cuando empecé a torear. Uno de mis toreros favoritos son el Fandy y Fernando Robleño. Yo toreé en el campo con la escuela, ¿no? He ido a tentar con Fernando Robleño y José Carlos Venegas. Y la verdad, ha sido mi primera vez, fue el 24 de junio. Y me llené de sentimientos porque nunca, no me esperaba, no me esperaba que fuese así, me esperaba algo diferente. Ya es algo que una vez que lo pruebas ya no puedes parar. Miguel, ¿tú crees que le va a gustar a tu hermana cuando lo vea? Sí. ¿Seguro, verdad? Bueno, me hablaba mucho ella de Fernando Robleño, que es que lo conocéis, ¿tú también lo conoces? Sí, yo también lo conozco. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido eso? Nosotros conocíamos a José Carlos Venegas, el maestro. ¿En Jaén? Sí, en Jaén. Y fuimos a un tentadero que nos invitó y primero torolaron ellos dos, Fernando Robleño y Venegas. Y por eso lo conocíamos. Y así fue nuestra amistad. Muy bien. Yo, Ramón, creo que con quien tú tienes mucha amistad también es con el maestro Fortes, ¿no? Sí. Que ha sido el maestro de la Escuela Taurina de Antequera, cuando tú estabas allí también. ¿Cómo es? Que lo vamos a ver aquí el día 16, pero como torero muchos lo conocemos, pero como persona, ¿tú cómo dirías que es? Pues yo lo veo de la paréntesis, una persona seria, pero luego se ve que empatiza mucho con nosotros, siempre nos intenta ayudar, cuando no nos sale a unos pases, siempre nos ayuda a hacerlo. Y también le tengo mucho cariño porque siempre ha sido también un ejemplo para mí, por las jornadas, la he superado. Es que tiene mucho mérito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y os enseño muchas cosas en la Escuela Taurina. Nosotros aquí, en Málaga de Luces, también procuramos enseñar un poquito y vamos teniendo algunas secciones, como por ejemplo la de las expresiones taurinas, que vamos a pasar a ver en el día de este momento. Y hoy vamos a hablar de lo que es asomarse al balcón. ¿Sabéis lo que es asomarse al balcón? No, no sé. Bueno, pues ahí tenemos lo que es asomarse al balcón, que no es otra cosa que consiste en que el banderillero llegue bien ante la cara del toro, cuadre la acción. Y ahora mismo se me ha ido donde tenía leyéndolo y es imposible. Estaba viéndolo en el móvil para que ustedes vean el mérito que tiene. Les dejo para que lo terminen de leer. Altas temperaturas. El teléfono ha dicho que hasta aquí estamos y eso que gracias a Dios este año tenemos un aire acondicionado que podemos mantener, disfrutar, estar aquí este ratito. Aunque tú, Ramón, tienes calor, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de marcharnos y darle paso a los dos triunfadores del día de ayer, a Jorge Molina y a Fuente de Boca Negra, que como decíamos ya está allí. Nos quedan unos minutillos para hablar con vosotros de lo que queda de Feria de Málaga. ¿Qué tenéis ganas de que llegue? Pues yo principalmente quiero que llegue el día de Saúl Jiménez Forte y el de Morante. El 15 y el 16. Sí. ¿Los rejones te gustan mucho o...? Me gustan, pero prefiero más el normal. ¿Y en tu caso, Ramón? En mi caso sería el maestro Forte y la novillada que hay el día 17. Ah, sí, porque va un compañero tuyo, ¿no? Sí. ¿Quién torea allí ese día? Sergio Valderrama. Que es alumno de la Escuela Taurina de Antequera. Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. Adelántanos, que no lo hemos visto torear. Yo lo he visto en el campus, pero en la plaza tampoco lo he visto. ¿Tú tampoco? En la plaza tampoco. Yo tampoco lo he visto. Pero es un buen tío, ¿no? Sí. Vale. ¿Y Roca Rey? Roca Rey también. Nunca lo he conocido ni nada, pero veo que torea bien y... Y cuando termine la Feria de Málaga, en tu caso y en el mío, esperemos que Miguel también y que todos los aficionados nos toquen la Feria de Antequera. Vaya cartelazos que hay preparados allí, ¿no? Cuéntanoslo. ¿Cuántos? Pues Rajones, Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Ferrer Martí. Sí. Luego Goyesca, Curro Díaz, pero iba a venir Cayetano, pero como está lesionado, pues viene Juan Ortega y Roca Rey. ¿Y el cambio de Cayetano por Juan Ortega, cómo lo ves? Hombre, yo me esperaba ver al hijo de Paquirri, pero también Juan Ortega, he visto un vídeo y torea bien, así que puede ser un buen cartel. Seguro, un buen cartel. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Aquí en Málaga hubo una corrida de Juan Ortega y la verdad que fue el triunfador. Sí, sí, estuvo en Semana Santa, ¿verdad? En la corrida de Semana Santa y la verdad que estuvo muy bien y es un torero a tener en cuenta. Oye, todo el mundo habla de la sustitución de Cayetano aquí en Antequera, en Málaga, perdón, del día 15. Vosotros, si fuerais el empresario, ¿a quién pondríais? Recordad, el cartel es Morante de la Puebla y Juan Ortega. Esos dos no podemos ponerlos. ¿Quién sería el torero que vosotros pondríais? Pues yo pondría, como iban a poner a un torero sin figura, pues yo pondría a Alfandi. Alfandi, venga, pues la apuesta de Miguel y la tuya, Ramón. Yo creo que al Cordobés. Ah, el Cordobés. Bueno, pues ahí tenemos la sustitución que nos ofrece tanto Miguel como Ramón, dos toreros, dos futuros toreros de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga. Muchísimas gracias y que sigáis disfrutando de esta feria de Málaga, ¿vale? Muchísimas gracias y ustedes no se vayan, porque enseguida volvemos. Tenemos ya a dos invitados especiales esperándolos. Seguimos en Málaga de Luces. Seguimos en Málaga de Luces, en este tercer bloque de nuestro primer programa especial de feria, en la Plaza de la Marina y en el cual, como ya nos han adelantado nuestros invitados anteriores, nuestros dos futuros toreros, Miguel y Ramón, pues ya tenemos a dos futuros matadores de toros, esperemos ya, novilleros con picadores y además los triunfadores del festejo celebrado ayer en el Coso de la Málaga. Te saludamos ya a Jorge Molina. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y a David Fuentes, Bocanegra. David, también, muy buenas tardes. Buenas tardes. David, ¿cómo estás? Estaremos un poquito magullados. Nos ha contado antes, no sé si... Miguel, que nos ha hecho una crónica perfecta de la corrida de ayer, que te cogió el toro, que te metió el pitón por detrás de la chaquetilla. Bueno, pues eso es una alegría y, bueno, hay que decirle a todos los aficionados, ya lo hemos comentado a lo largo de nuestro programa, pero tanto Jorge Molina como Fuentes Bocanegra fueron el triunfador con esta novillada de Condesa de Sobral. Cada uno de ellos cortaba una aleja, daba una vuelta al ruedo. Tienen que estar contentos por esa actuación y también enfadados, porque en los dos casos, además, en ese sentido, fueron muy parecidos a las dos tardes, que a lo mejor, habiendo matado a la primera y de forma más acertada, la tarde habría sido más rotunda. Yo planteaba que cada uno llegaba a una situación distinta. Jorge, es verdad que está mastoreado este año, está teniendo la suerte de estar en plazas importantes. En el caso de Fuentes Bocanegra era el debut con picadores, después de haberselo ganado el año pasado aquí en esta misma plaza. Jorge, tú quizás eras el que venías con menos presión a Málaga, porque sí que es cierto que los aficionados, si te conocemos, te hemos visto ya en festejos televisados y demás, pero no tenías esa presión ni de ser malagueño que tenía Curro Márquez, ni de ser el debut con picadores que tenía Fuentes Bocanegra. No sé cómo viviste tú el llegar a la Plaza de Toros de Málaga. Pues sí que es verdad que iba más tranquilo, porque sí que, gracias a Dios, estoy toreando. Y iba con la tranquilidad de que venía de torear, pero siempre con la preocupación del qué pasará. Y torear en plazas tan importantes como Málaga, que son ferias que son casi imposibles de pisar, y tener la oportunidad de este año poder torear en ellas, pues me llenaba de mucha responsabilidad, y pues llegaba, la verdad, que muy nervioso, pero con mucha responsabilidad, pero con muchas ganas y tranquilo de que yo, bueno, pues creo que llevaba los deberes hechos y que podía ser una gran tarde. ¿Conocías Málaga, la plaza y su afición, o fue encontrárselo de cero? Fue encontrármelo todo, porque nunca había estado ni en la ciudad, ni en la plaza, ni nada. Y bueno, pues siempre he visto corridas, televisadas de Málaga, vídeos que he buscado y me he puesto, y pues es una de las plazas que siempre, desde que eres torero, pues, y es de esas ferias que siempre has deseado pisar y llegar de novillero con caballos, y bueno, pues poder haber disfrutado como disfruté, aunque los resultados no reflejaron y fueron los que yo quise, fue algo que me llenó mucho y me hizo muy feliz. Fuentes Boca Negra, decíamos que fue triunfador del certamen del año pasado, sin embargo, muy distinto lo que tú te encontraste de lo que es un certamen de escuelas taurinas, un público muy joven, mucha familia, muy populoso, la plaza llena como la viviste en la final del año pasado, ahora ya los que estaban eran abonados, también es cierto que tenía la ventaja que trajiste muchos partidarios, pero ya esto era otra historia, ¿verdad? Sí, hombre, y es bueno que, claro, al saltar de Escalafón ya se pone la cosa más seria, y más en una plaza de primera, pero creo que es bueno y me gusta esa exigencia. ¿Venías con las novilladas justas para poder debutar con picadores? De hecho, en nuestro programa anterior, el empresario José María Garzón decía que tenía la preocupación de que no llegara porque era un compromiso para él desde el punto de vista empresarial, llegó Fuentes Boca Negra con sus novilladas, con todo el cupo. ¿Cómo notaste ese cambio de Lerada, Lutrero? Sí, hombre, la verdad que llegamos justo por el tema de las clases prácticas que no cuentan, pero bueno, sabíamos que íbamos a llegar y la verdad que tranquilos por esa parte. Y sí, noté el cambio de Lutrero, es otro ritmo, es otra embestida, esto es mucho más serio, pero también es esto más pausado y más de verdad. Sí que es cierto que con respecto a lo que vimos el año pasado, vimos al mismo torero, quiere decir, que tú quieres ser fiel a ese concepto de hacer las cosas bien, de tocar despacito, de colocarte bien, esa es tu filosofía. Sí, hombre, y ya delante de la cara no lo pienso, sí lo pienso entrenando y delante de los novillos lo que intento es dejar que todo fluya y sea yo mismo. Jorge, estamos viendo imágenes de lo que fue la actuación de ayer, ¿cómo la, ya en frío, cómo lo valoras? Pues bueno, viendo los vídeos y cómo fue la tarde de ayer, pues siempre saco muchos fallos y cosas que corregí, pero bueno, intento también guiarme un poco por lo que sentí y creo que fueron momentos muy bonitos y en los que, pues bueno, el entorno, la plaza, la gente y la música, cómo sonaba y todo, pues me llenó tanto y me hizo sentirme tan torero que disfruté muchísimo. La noviada, ¿cómo la viste? Tuvo un fondo de nobleza toda, particularmente creo que le faltó un poquito de casta, de empujar un poquito más detrás de los engaños y se podría haber vivido una tarde pues mucho más importante, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que pues también fue una tarde muy calurosa y creo que a lo mejor los animales también lo acusaron y sobre todo los primeros de la tarde con ese calor, pues se desfondaron un poco, pero yo creo que hablando de Milote tuvo posibilidades de triunfo y si no, pues como he dicho antes, si no llegase por la espada pues podría haber cortado alguna oreja más y, pero bueno, tuvo sus cosas y matices pero fue buena para poder triunfar. En tu caso, David, el primero muy parado, te inventaste la faena totalmente, ¿no? Siempre sin poder bajarle la mano en ningún momento, pero quizás el sexto sí que... Tú el sexto hubo un momento que dijiste, oye, que si le corto dos orejas me salgo a hombros por aquí. Quizás en algún momento te lo planteaste. Sí, desde que cogí la muleta lo tenía en mente que era un novillo de triunfo fuerte. Pienso que fue el mejor de la tarde y la verdad que Milote sirvió mucho porque el primero, es verdad que se paró, pero yo pienso que dándole sus tiempos y eso tenía un fondo muy bueno y cuando la tomaba, la tomaba bien, le costaba, pero después, cuando lo llevaba hasta el final te seguía los chismes hasta el final y la verdad que a gusto. Bueno, pues eso es lo importante. Nosotros en nuestro programa nos gusta aprender e ir enseñando pues muchos temas, muchos términos que se usan y que son muy habituales porque ahora vamos a abrir nuestra pizarra y si yo digo lo que es un raillete, ni tengo que leerlo yo, vosotros vais a saber lo que son los railletes. Vamos a abrir nuestra pizarra. Pues ya sabéis lo que es raillete, que es decir, ¿qué son los railletes? La banderilla. La banderilla. Sinónimo de banderilla, es lo que, hoy teníamos un término que es fácil para nosotros, pero muchos de los que nos están viendo no son aficionados y dicen que será esto. Pues ya saben lo que es un raillete, que es un sinónimo de la banderilla. Después del paso de Málaga, en tu caso, la temporada está ya un poco más planteada, ¿qué queda? Pues ahora voy el 15 de agosto al Faro, que bueno, es una plaza muy bonita y que tengo ilusión de pisarla otra vez. Y bueno, voy a la Feria de Almería también el viernes 18, que pues igual que Málaga son de esas plazas en las que uno sueña estar y gracias a Dios pues estoy anunciado y ojalá pues salgan todas las cosas como deseo. Lo que está claro estando en Málaga y estando en Almería, que el empresario José María Garzón apuesta decididamente por ti. Pues sí, la verdad que tengo que darle gracias por darme la oportunidad de pisar en las plazas que él lleva ahora mismo y haber contado conmigo y bueno, también espero no fallarle y poder dar una tarde buena. ¿Por qué? ¿Quién te apodera a ti ahora mismo? Ahora mismo me apodera a José María Alonso, que es un hombre de Toledo que me lleva apoderando desde que era sin caballo, desde que debuté y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo los dos y hasta ahora. Bueno, pues ahí va creciendo adecuadamente. ¿En tu caso tienes apoderado? No, hasta ahora se ha hecho cargo de mí la escuela taurina y... Porque aquí en Málaga hay una confusión contigo porque muchos dicen no es de Jaén y el año pasado de hecho en algunas crónicas policías el jienlense fuente de Boca Negra porque tú has sido alumno de la escuela taurina de Jaén. Sí, yo en 2021 a finales decidí cambiar de escuela taurina y me fui a la de Jaén y la verdad que muy agradecido. Por ahí viene la confusión pero yo soy cordobés. No, y ayer nos enteramos porque cuánta gente vino de Córdoba ayer, ¿no? ¿Lo sabes tú más o menos cuánto o no? Sí, hombre, de Córdoba unas 400-500 personas pero de aquí de Málaga de alrededores también vino bastante gente. En Fugilolaca hay mucho Córdoba, ¿verdad? De Toledo vinieron un tipillo un poquillo más lejos. Un poco. Había ambiente y es curioso y eso es importante también de cara y que el propio empresario de Málaga que también lo es de Córdoba pues que tenga en cuenta de cara al futuro que hay más novilleros en Córdoba que llevan gente, ¿no? A la plaza, ¿no? Sí, hombre, la verdad que Córdoba está muy ilusionada estos últimos tiempos por los dos novilleros que estamos y así nos lo demuestran que cada vez que toreramos en plazas y más plazas de esta categoría pues nos acompañan y nos arropan y yo creo que eso es muy importante para un torero de cara a él moralmente de ver a sus paisanos y de cara al empresario que un torero contra más gente lleve mejor. En Córdoba soy mucho de poner toreros contra toreros de que cada uno tenga sus partidarios lo hemos vivido a lo largo de la historia en muchos momentos a mí ahora me acuerdo por ejemplo la época de Chiquilín y de Finito se está queriendo o para ti sería genial a lo mejor que hubiera ese pique entre Manuel Román y Fuente Boca Negra Yo el pique con todo el que sea buen torero me beneficia así que el que sea bueno es Y dispuesto a dar guerra ¿no? Eso es así Porque después de si él nos decía que viene al Faro que tiene Almería supongo que en septiembre también habrá bastantes fechas firmadas ¿En tu caso hay algo planteado? Estamos para cerrar una novilla en septiembre pero la verdad que vine a Málaga sin nada y vine a ganarme novilla y espero que la oreja de ayer pueda servir para eso para que suene el teléfono Porque es muy complicado este jalafón Jorge tú eres consciente de que eres un privilegiado ¿no? De estar funcionando tal y como estás No sé cuándo tú debutaste con picadores y cuál ha sido tu camino hasta ahora Pues sí yo ahora mismo estoy en una situación que gracias a Dios pues darle muchas gracias porque estoy disfrutando de mi profesión estoy toreando muy a menudo además estoy pisando plazas importantes y disfrutando en ellas y por eso tengo que dar muchas gracias pero también estoy orgulloso de mi carrera porque al final creo que nadie me ha regalado nada y bueno yo tomé vamos debuté en el año 2019 sí y fue el año que se paró con el COVID y se me hizo muy complicado poder torear los siguientes años ¿no? y bueno en el 2021 toreé creo que fueron cinco o seis novilladas y bueno ahí ya pues creció un poquito más la ilusión en mí y al año siguiente ya pues toreé más novilladas y tuve la oportunidad de ir al alfarero de oro que yo creo que es lo que me ha dado en Villaseca que es triunfador del alfarero y bueno pues para este año la verdad que me ha servido mucho para pisar plazas importantes como Madrid y bueno pues mi tarde en Madrid y también mi debut en San Isidro pues aunque no fue una tarde de triunfo en número pero se vieron cosas muy interesantes sí me sirvió mucho para llegar a estas plazas y bueno pues gracias a Dios estoy en este camino y espero que todo siga creciendo y que nunca pare si parece un salto al abismo el debutar con picadores dices bueno ahora que hago vemos que hay camino por delante que aunque en un momento parezca que todas las puertas se te cierran pues hay que aprovechar esa oportunidad no sé si en tu caso Jorge ya te planteas el pensar en una alternativa cercana pues bueno la verdad que esta temporada me la planteé como para coger ese ambiente bueno para tomar una alternativa buena y no quedarme parado de matador de toros por lo menos seguir toreando y seguir metido en la profesión porque al final por tomar una alternativa se puede tomar siempre por así decir uno quiera pero lo importante es tener ese ambiente para pues para seguir toreando y no quedarte quedarte parado de matador de toros y bueno pues yo creo que ahora mismo tengo fechas importantes en las que debo de deben de salir las cosas sí o sí para que bueno pues este año no creo que la tome pero para para el año siguiente poder tomar una alternativa bonita con ambiente y que me haga de seguir creciendo de envidia de envidia escucharlo teniendo ya pues ese camino ya hecho ¿verdad? hombre pero es lo que ha dicho mi compañero que aquí nadie regala nada y pues con su esfuerzo se ha ganado estar en las plazas esas y eso es lo que yo aspiro con mi esfuerzo y mi dedicación ponerme en el lugar que he estado ahora mismo que es pisando todas las plazas importantes no sé si os marcháis o os quedáis hoy a la corrida sí yo hoy aprovecho porque aparte está mi familia aquí y no no suelo estar mucho con ellos y he decidido quedarme hoy con ellos e ir a la corrida y sí y disfrutar un poco también de ellos ¿tú también David? ¿o te vas para Córdoba? yo todavía no lo sé pero creo que me que me voy para Córdoba para Córdoba hoy se toma la alternativa un alumno de la escuela que fue de la escuela taurina de la Diputación de Málaga José Antonio Lavado ha sido un torero que se le ha trabajado mucho tuvo en su etapa de novillero sin picadores pues éxito muy importante mucho ambiente destacó en distintos certámenes fue a México pues parecía que estaba todo hecho que iba a arrasar sí que acusó muchísimo el cambio de los sin caballos a torear con los del Cazoreño han sido temporadas de estar parados otras de relanzarse el año pasado afortunadamente sí que pudo coger más ritmo y hoy llega ese día no sé si tenéis referencias de Lavado lo conocéis como torero ¿habéis compartido alguna tarde juntos? yo no he compartido ninguna tarde con él pero sí que pues por mi tierra por Toledo lo he visto en alguna novillada el año pasado y bueno yo la verdad que sí que le conozco porque ha sido de los toreros que bueno me acuerdo de yo ser muy chiquitito y verle a él siendo un poco mayor que yo pero siendo un niño igual toreando y verle en las televisadas que hacían embecerradas y tal y andar que andaba de categoría así tan pequeño y la verdad que la admiraba mucho y la admiro no sé si tú lo conoces a Lavado no, personalmente no pero igual que mi compañero siempre me habían hablado muy bien de que tuvo mucho ambiente sin caballo y nunca hemos coincidido ni nada y sí lo he visto en los resúmenes de las novilladas pasadas en la Feria de Málaga bueno pues si os parece vamos a abrir las fichas de esa corrida que tenemos esta tarde la primera del abono la segunda de abono la primera corrida a pie en la que vas a tomar la alternativa José Antonio Lavado con reces de la ganadería de Pallarés divisa morada amarilla y verde señal de oreja punta rasgada en ambas orejas pastan en la finca Los Ojuelos en Marchena, Sevilla y tienen procedencia de Joaquín Buendía Peña en lo que se refiere a los actuantes tenemos a José Antonio Lavado que es el que va a tomar la alternativa un torero nacido en Benamocarra en Málaga el día 5 de diciembre del año 1996 va a tomar la alternativa hoy día 12 de agosto de 2023 siendo padrino José Garrido y testigo David de Miranda con reces como hemos dicho de Pallarés su última actuación en Málaga fue el año pasado casi hace un año concretamente el 13 de agosto del año 2022 y el que ejercerá de testigo o de padrino en este caso será José Garrido torero nacido en Badajoz el 18 del 11 de 1993 del mes de noviembre tomaba la alternativa en Sevilla en marzo de abril del año 2015 el año 2015 el día 22 siendo padrino Enrique Ponce testigo Sebastián Castella con toros precisamente también de la ganadería de Parladé su última actuación en Málaga se remonta al día 12 de agosto del año 2018 y concluimos con David de Miranda que será el testigo de esta alternativa torero nacido en Trigueros Huelva el 13 de septiembre de 1993 tomaba la alternativa en su tierra en Huelva en el Corso de la Merced el 5 de agosto de 2016 con José Tomás como padrino Alberto López Simón de testigo y reses de la ganadería de Victoriano del Río y de Cortés su última actuación en Málaga fue el día 19 de agosto del 2019 fue una corrida picasiana en la que además obtenía un triunfo y que le ha servido pues que después de una pandemia de un olvido también para para David de Miranda el volver a estar anunciado en la Plaza de Toros de la Malagueta tiene que ser un sueño es decir el imaginar además es algo que habéis imaginado desde niño el día que llegue mi alternativa ¿tú tienes ya tu cartel hecho? pues bueno sueño muchas cosas y desde chico pues la verdad que el cartel siempre he pensado que con cualquier figura del toreo actual estaría contento con ese cartel lo que sí que siempre pues al ser de Toledo pues y en el Corpus pues siempre me ha llamado mucho la atención es lo que siempre he deseado tomar la alternativa en mi tierra y bueno aunque si a lo mejor no es en mi tierra y es en cualquier plaza como como mala o plaza así importante tampoco me importa bueno Jorge aquí tenemos todo el dinero del mundo has quedado muy bien pero dino un cartel que aquí hay para pagar lo que queramos pues por ejemplo me hubiese encantado que me la diese el Juli pero yo creo que ya el año que viene no me la va a poder dar no va a ser complicado pero Morante de la Puebla y esperemos que Morante también lo tengamos el año que viene si yo creo que si y Alejandro Talamante por ejemplo por ejemplo en el Corpus de Toledo mira me encantaría estupendo en tu caso David cuál sería ese cartel que tú has soñado o a lo mejor eso evoluciona mucho de niño pensarías otras cosas y ahora no más o menos lo mismo si a ver yo igual que mi compañero me hubiese encantado que hubiese sido el maestro Morante y de testigo el Juli y la verdad que si no era en Córdoba me hubiese gustado que fuese aquí porque me gusta esta plaza me siento a gusto con la gente y la verdad que es una plaza que encaja mucho con tu estilo ¿verdad? si la verdad que el año pasado ya lo noté y no sé es que es Pisa en Málaga y aunque venga nervioso porque vengo a torear pero estoy tranquilo no sé me transmite tranquilidad la plaza y la gente hemos hablado de lo que vimos ayer en la Malagueta pero yo también además en las crónicas mías he querido reflejar lo que no vimos o lo que intuimos que es lo que no vimos de Jorge Molinajer y que está capacitado para ofrecernos el año que viene cuando venga ojalá ya como matador de toros pues bueno al final son matices como te he dicho antes que que bueno a lo mejor el público no ve pero pues bueno yo creo que soy capaz de todavía torear más despacio y y bueno de expresar mucho más de lo que hice el otro día aunque uy el otro día ayer pero pero bueno eh sí muchas cosas con el capote también eso te iba a decir yo con el capote dejaste entrever sí eh los dos toros además muy parecidos ¿verdad? porque en el primero a la Verónica en el segundo más por delantales sí que es cierto que no tuvo esa limpieza pero sí que dejaste dos medias en los dos extraordinarias yo me quedé con ganas de verte más con el capote porque creo que puedes dar mar sí la verdad que bueno pues torrear con el capote es una cosa tan complicada que que me llama tanto la atención de de querer corregir siempre y poder disfrutar con él y bueno pues sueño con cuajar un animal con con el capote de verdad de de pararlo en el tercio y llevármelo a los medios y rematarle con con dos medias pero bueno eh también es verdad que los novillos el otro día ayer ayer pues no se prestaron mucho para torear con el capote aunque bueno hubo algún lance suelto y alguna media pero bueno también hay que jugar con la mente y saber que a los animales también hay que dosificarlos y y torearlos para que luego pues funcione para la muleta ¿no? y bueno pues pude pegar algún lance pero no no como quise y también quizá te faltó el poder haber ligado un poquito más ¿verdad? porque sobre todo el primero te enganchaba y no había forma de de sacarle la zanda limpia ahora que habría habría roto la plaza mucho más sí hubo momentos en los que no hubo limpieza en los muletazos eh sí que es verdad que el animal eh soltaba un poco la cara pero bueno para eso estamos los toreros que somos los que tenemos que adaptarnos a las embestidas ¿no? y sí que es verdad que anduve un poco torpe en limpiar los muletazos y pues sí es una de las cosas que se me quedaron ahí que todavía tengo que corregir para la próxima será David ¿qué no vimos de Fuentes Boca Negra? pues venía en buen momento toreando con el capote pero es verdad en Sevilla me dicen que estuviste muy bien ¿no? sí estuve a gusto y como dice mi compañero no hubo ningún novillo para torearlo bien con el capote y además viendo cómo estaban saliendo que después duraba un poquito para la muleta había que administrarle bien lo que era su fuerza y como su fuelle entonces eso faltó verme torear bien a la Verónica que creo que estoy en un punto bueno y torear más relajado con la muleta porque estaba la verdad que estaba nervioso estaba un poco tenso y lo mismo me faltó eso y cuajada de verdad una tanda con la mano izquierda porque pegué alguno que otro suelto bueno pero me faltó esa rotundidad bueno lo veremos en próximas ocasiones nosotros antes de irnos vamos a abrir nuestro libro de firma esas citas que nos traen en esta temporada grandes figuras del toreo y en este caso nos la trae un paisano de Fuente Boca Negra nos la trae Manuel Rodríguez Manolete que nos dice que siempre tuve mucha curiosidad por todo y es una de las cosas que me mantienen en pie siempre pienso a ver que me toca aprender hoy pues nosotros hoy hemos aprendido mucho en este Málaga de luces hemos disfrutado de lo que fue esa novillada de ayer de las esperanzas que tenemos en la corrida de esta tarde fundamentalmente la alternativa de un torero de la tierra como es José Antonio Lavado le damos las gracias a los dos invitados por haber hecho el esfuerzo de a esta hora con este calor estar acompañándonos a Jorge Molina y a Fuentes Boca Negra cuando se hay matadores de toros acordaros también ¿vale? que hay quien ya no nos coge el teléfono cuando son matadores de toros ellos seguro que lo van a hacer y nosotros de este modo nos vamos a despedir pero no simplemente diciendo adiós sino que nos vamos a ir con música y con fotos con ese objetivo de Hugo Cortés de Pacurrón que cada día nos ofrece y que hoy se acompaña con música de la inocencia esa inocencia de los novilleros que nos canta Israel Fernández nosotros volveremos a estar aquí a la misma hora a partir de las 3 de la tarde mañana domingo esperamos para contarles el triunfo de José Antonio Lavado de José Garrido y de David de Miranda en la corrida de toros que se inicia esta tarde a las 7 y media de la tarde no nos falten disfruten nos mudamos para que nos veas mejor hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti nos pasamos al canal 28 resintoniza tu televisión para no perderte la BCL el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad 101 Televisión nos movemos para mejorar para mejorar la Baja